Bueno, Joel González, ya es hora de voltear la página y olvidarse de Fernanda. Esa chica no te quiere. Le llevaste las fotos y ni siquiera las vio. Nunca va a pasar nada entre ella y tú. Tantas veces te sonreí y siquiera te dabas cuenta de mi existencia. Ah, hola, hola. Solo vine a agradecerte por lo que hiciste. ¿Viste las fotos? Sí. Ah, bueno, es que yo no podía permitir que engañen a una chica tan linda. Mira, Fernanda, por más que lo nuestro no haya funcionado, quiero que sepas que yo te guardo una presión, ¿no? Te guardo una presión especial y tú... Bueno, en realidad eso era todo lo que quería decirte. Ya me voy. ¿No quieres tomar algo? Ay, emoliente fresquito. No, 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 gracias. Ya me voy. Ah, bueno, chao. Aunque, pensándolo bien, ya me dio un poquito de sed. ¿Me sirves un vaso? Sí, 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 claro, claro, claro. El emoliente de mi mamá es riquísimo, ¿no sabes? Me esperas acá, ya te traigo un vasito. Espérate. Ya, ok. No te muevas. El emoliente de mi mamá es riquísimo, ¿no? Siento. Dios mío. Ay. Pero no puedo llevar el vaso así. Tengo que decorarlo. Ay, ya. Acá. Veo esto que así hacen en la tele, ¿no? Para que se vea más... Más gourmetes, ¿no? Más. Muy bien. Qué rico. Mi corazón llegó. Ese que estoy llamando a mi amor. ¡Sale, emoliente! ¡Sale, emoliente! Muy bien. Aquí está, emoliente. Gracias. No podemos jodiarnos con la gente. Pero yo no soy culpable. Solo quiero ser amable. Solo esta noche me... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Rico? Buenísimo. Buenísimo. Si quieres, si quieres, te doy un poquito más para que te lleves. No, no, no. No te preocupes. No, no. Normal. Total, mi mamá no se molesta. Nosotros somos una familia bien desprendida. Sí, te cuento. Una vez mi mamá agarró, hizo un montón de emoliente y se lo dio a toda la gente y vamos a decir. Hizo una jarra inmensa, la más grande del mundo. No sabes. Y la gallina picoteó mi calzoncillo. Era una cosa, pero espectacular. Oh, my God. Lo caso. Uy, me acabo de acordar que tengo algo muy importante que hacer. Sorry, me tengo que ir. Espera, espera, espera. ¿No vas a terminar tu emoliente? No, ya se me quitó la sed. Gracias. Ok, chao. Hola, ¿qué tal, señora? Justo me estaba yendo. Con permiso. ¡No te vayas! Te doy para que te lleves un poco. Mamá, no sabes. A Fernanda le encantó tu emoliente. Más bien puedo agarrar una de las botellitas para que se lleve. Ven aquí. No te vayas. ¿Me quieres explicar qué hace esa chica en esta casa? Ella vino solita. ¿Para qué? Para darme las gracias por lo de las fotos. Mamá, ella ha cambiado. Las fotos, Joel, te he dicho mil veces que no te metas con esa familia. Solo te van a traer problemas, hijo. Y a propósito, ¿de dónde sacas el dinero para esas fotos? Cuñadita, sobrino, ¿qué tal? Ah, la pitrimite, tengo un filo bravazo. Me pasas la hoja no hacer almuerzo. Voy a estar en mi cuarto. Ahora entiendo todo. Ya vengo. Una botellita. Aquí está la botellita. Ay, gracias. Qué lindo te pasaste. Ahora sí me voy. ¿No te quieres quedar a almorzar? No, no, no puedo. Quedé en almorzar con mis papás. Entonces, nos vemos luego. De todas maneras, por supuesto. Chao. Che, hablamos. ¡Maldito González! ¡Te llamé con el pensamiento! ¡Ay, mira tú! ¡Qué coincidencia! Pensándolo bien, sí me puedo quedar a almorzar. Che, ven. ¡Te llamé con el pensamiento! 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 Gracias por ver el video.